Yo llego el viernes y yo quiero irme de party Par de botellas y media libra de mari Y una monita de pereira que me traje Ando loqui, no me gusta dar visaje Cuando suelta el vilo rompe Tiene la pista on fire, mejor llama al 911 Ya me estoy a mano, pero yo seguí eso que conce No, marihuana y 512 No, cuando suelta el vilo rompe Tiene la pista on fire, mejor llama al 911 Ya me estoy a mano, pero yo seguí eso que conce No, marihuana y 512 No, no, no Todavía sigo fumando y son las 5 de la mañana Estamos en nuestra chillin' pero le tengo unas ganas Par de días a la semana pero eso a mí no me sana Salgo corriendo si la baby a mí me llama y estaré donde yo siempre te espero Créeme, eres la única que quiero Y eso es por ley, yo ni un día más me espero Pasión de mía mami, dale ponte pa' mí Pasión de mía mami, dale ponte pa' mí Llego el viernes y yo quiero y me depare Par de botellas y media libra de Mari Y una monita de Pereira que me traje Ando loqui, no me gusta dar visaje Cuando suelta el vilo rompe Tiene la pista on fire, mejor llama al 911 Ya me estoy a mano, pero yo seguí eso que conce No, marihuana y 512 No, después de par de lon el humo llega a la cabeza Pero es que no le importa, ya lo mezcla con cerveza En medio de su locura me lo pide hasta en la mesa Y yo lo sigo si confieso Y si la vieron yo sé que ahí me entienden Los pensamientos si ganan no se detienen Y no me importa si en verdad no me conviene No cualquiera es que me entretiene Y si la vieron yo sé que ahí me entienden Los pensamientos si ganan no se detienen Y no me importa si en verdad no me conviene No cualquiera es que me entretiene Yo llego el viernes y yo quiero irme de party Par de botellas y media libra de Mari Y una monita de pereira que me traje Ando en lo que no me gusta dar visaje Cuando suelta el vilo rompe Tienes la pista on fire, mejor llama al 911 Ya me estoy a mano, pero yo seguí eso que conce No, marihuana y 512 No